El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer de acuerdo a información del IMSS que la creación de empleos en el mes de septiembre fue de más de 160 mil puestos formales, lo que representa una cifra histórica. De esta manera, hoy México alcanza una cifra histórica en la creación de empleo, 2 millones 330 mil empleos formales, lo que supera ya los puestos de trabajo generados en toda la administración anterior y en este periodo de la administración de cualquier otro periodo de administración alguna. Esto sin duda no es un logro del gobierno, es un logro de quienes tienen puesta su confianza en México, que acompañan el desarrollo de nuestro país. Durante la reunión anual de industriales 2016 y comida inaugural de la Confederación de Cámaras Industriales con GAMIN, el primer mandatario compartió otros indicadores. México avanzó seis lugares y es quizá el país que más avanzó en el número de pasos que dio en materia de competitividad al pasar del lugar número 57 al número 51 en el índice global de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial. Es la mejor posición que México ha tenido desde que se hace esta medición en la que se evalúan a más de 140 países. Asimismo destacó que en el mes de junio, la inversión extranjera directa llegó a 120 mil millones de dólares, lo cual dijo no tiene precedente. En julio, que es el último dato que Inegi ha hecho público y dado a conocer, las ventas al menudeo crecieron 8.7% a tasa anual. Se trata del mayor aumento para un mes similar desde 2009. El presidente Peña Nieto agradeció y reconoció a las organizaciones empresariales y sociales. Todos los actores políticos, económicos y sociales compartimos la responsabilidad de apoyar y fortalecer las grandes instituciones del país. Aquí quiero reconocer a las expresiones de distintas organizaciones empresariales y sociales que se han manifestado en amplia solidaridad para con nuestras Fuerzas Armadas, particularmente ante los recientes hechos ocurridos en el estado de Sinaloa, donde un grupo de militares sufrió una emboscada. Está claro que nuestras Fuerzas Armadas seguirán siendo garantes de la paz y de la tranquilidad de la sociedad mexicana. Con información de Araceli Rivera, Notimex.